Bueno, nos encontramos con fanáticos latinoamericanos aquí en el estadio de los Orioles de Baltimore luego de una victoria en el training, 10 episodios. ¿Qué le pareció la victoria? Bueno, para mí fue emocionante, ya que estamos apoyando al equipo de Baltimore, especialmente a Miguel Tejada y a Sammy Sosa, ya que son dominicanos y Tejada principalmente, que es Vanilejo, y nosotros somos Vanilejo. Nos pareció muy bien. Y, no, seguimos siempre apoyando a los fanáticos de Baltimore y apoyando siempre a los dominicanos en el béisbol. Ok, ¿cuál es su nombre? Ángel Peguero. Ángel Peguero de Vanilejo, ¿y usted? Pablo Peguero de Vanilejo también. Pero no el que jugaba en la receta, el quechel. Primo hermano, primo hermano. Lo mismo, apoyando el equipo de Baltimore, los jugadores de Baltimore, los jugadores dominicanos, y principalmente a Miguel Tejada, le damos las gracias, porque él fue que, por medio de... Y nos consiguió la entrada. Gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. ¿Y los muchachones, qué dicen? Go Baltimore. Go Baltimore. ¿Y usted? Go Baltimore. Los muchachos en inglés, pero ya ustedes saben, el fanático latinoamericano cada día se ven más caros aquí. Muchísimas gracias por venir al Parque de los Orioles. Gracias, señor. Rafael, empatado con Reggie Jackson en Los Honrones, y tu hit 2.990, un cuadrangular. No, me sentí muy bien, me sentí muy bien porque el equipo necesitaba ganar este juego. Un juego muy grande para nosotros esta noche. No, definitivamente un gran triunfo, y un triunfo donde se dio una cuestión que pocas veces se ve, un partido extraíric y dilatado por la lluvia también. ¿Cómo te sientes para la meta, estos 10 hit que te faltan? ¿Piensa que pudiera hacerlo aquí en Baltimore? No sé, yo voy a seguir jugando y voy a seguir tratando de hacer mi trabajo, y cuando llegue, llegue. Yo lo que quiero es seguir produciendo y ayudar al equipo a ganar. ¿Y qué te pareció el batazo de Robert? Bueno, él ha sido tremendo pelotero este año, ha dado muchos batazos clave, y esta noche lo dio de nuevo. Y esta cadena, ¿tú crees que ya de aquí puede ser subirle de nuevo la bilirrubina a ustedes, diríamos, este partido hoy? Bueno, yo creo que sí, yo creo que no hace falta subirle el ánimo. Sí, a ver si el ánimo sube un poco, porque hemos estado un poco mal, pero ganarle al equipo de Nueva York es una cosa grande. Hoy sí es la mañana, podemos regresar de nuevo y ganar de nuevo. Y coger la racha positiva. Bueno, muchas gracias, Rafael. Miguel Tejada, el equipo de los Orioles hoy, en un partido poco usual, donde se combinó, pues, dilatado por la lluvia y extraíning, ganó nueva vez, de forma dramática, con cuadrangular en el décimo de Brian Robert. ¿Qué te parece este partido? Tremendo, tremendo. Yo creo que este partido lo necesitaba mucho, ya que tenemos unos cuantos juegos perlidos en línea. Este, yo creo que este juego nos va a dar ya otro tipo de ánimo a todo el mundo aquí. Yo creo que ya, de aquí para adelante, las cosas van a cambiar. Encontrar la senda ganadora de nuevo. ¿Sobre qué lanzamiento conectaste el batazo para empatar el partido? Resta, recta. Estaba buscando recta y me tiraron recta y, bueno, pude batear la recta por todo el medio. Ok, muchísimas gracias, Miguel, y para adelante. Gracias, gracias. Sidney Ponson, una gran actuación en el día de hoy y el equipo, pues, ganó. Pudiste aguantar ahí el partido para que el equipo regresara y estuviste braviando todo el partido. ¿Te estaba afectando en algo la temperatura, la gran humedad que hacía hoy? No, no, la humedad, yo estoy acostumbrado con, cuando está caliente, me gusta pichar mejor cuando está caliente y cuando está frío. Entonces, la humedad no me hizo daño. Cuando comenzó el juego, no hacía muy buen picheo, pero después, en el sexto, sí. ¿Qué piensas en el equipo este año? ¿Qué piensas en el equipo? ¿Qué piensas en el equipo? ¿Which one do you think you have the best team in the division? Well, I mean, obviously New York has a great team. Boston has a great team. Buddy Groon. How you doing, sir? You shaved your mustache? You look young. Looking young. Boston's going to be a great team in the division just from last year. You've got to think the Yankees are going to start playing the way the Yankees can play. I mean, it seems like everybody's worried and they're struggling to a point, but they're still within striking distance, and they can really get it together pretty quickly. So they're a very talented team. So the Orioles are going to have their work cut out for it. They're going to get past those two teams. But I'd like to keep my fingers crossed for the Orioles. Washington Nationals down the street, you've got the Orioles here. I mean, they are close. And I'd like to think that baseball's taking that into account, that there's two markets. How you doing, man? Good. How you doing? How you doing? How you doing? And take that into consideration that there's a big enough marketplace for the both of them. The Nationals have created a certain excitement around the way they're playing, and in first place over there, the Orioles are playing better. So maybe a little competition is a good thing. Okay. Thank you, Carl. You're welcome. Thank you.